Le Pané Bistro es una panadería artesanal ubicada en Cajicá, al frente de Mac. Nos caracterizamos por ofrecer un producto de alta calidad en diferentes harinas, con base de masa madre, al mejor precio cocinio. Esa es nuestra propuesta de valor. Les voy a contar un poco más de este proyecto. Los domingos en la mañana mis papás, a mi hermano y a mí nos gustaba ir a desayunar. En la zona donde nosotros vivíamos en Cajicá, no había un lugar donde pudiéramos ir a desayunar, un lugar tranquilo, un pan de calidad, donde pudiéramos pasar un tiempo en familia. Eso es lo que estamos buscando. Asimismo, mis papás a punto de pensionarse en ingeniería de sistemas, tenían el sueño de abrir su propio negocio. Tomaron cursos de panadería en escuelas gastronómicas en sus tiempos libres, porque siempre soñaban en abrir su propio negocio. Por otro lado, yo estaba en el sueño, pero no me había graduado. Pero tenía muchas ganas de emprender. Cosas de la vida nos hicieron juntarnos más en familia, y de ahí es donde abrimos esa empresa familiar. La universidad puede resumirlo en tres momentos puntuales. El primero es la ayuda que me ha tenido en CREA. Son psicólogas que se dedican al éxito académico y profesional. En el emprendimiento he tenido que tratar con empleados que me pueden llevar hasta 30 años. Y aún así, tengo que tener todo el liderazgo que ellos crean en la visión de la empresa. Todos estos temas me han asesorado puntualmente, como es mi caso, desde este sector. Y el segundo es, desde el primer día, primera clase, Introducción a la Administración, el profesor Andrés Liscano. Le dije, tengo este emprendimiento, y él me ayudó día a día a hacer formulación de las metas, cómo crear nuestra visión, cómo estructurar de emprendimiento a empresa, y hacerlo robusto. Y el último, que de hecho es súper importante en ese proceso, que es el 6. Es la incubadora que hay en la universidad. Nos ayudaron con temas de crecimiento, de hacer más robusta la estructura que tenemos, de poder escalarlo, de llevarlo a otro nivel en nuestra empresa.